No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe razonar No encontraba las palabras, ni un momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me queme el andar, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Si no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Y tu mirada, me corta la respiración Me queme el andar, y me acelera el corazón Y tu mirada, me corta la respiración Me queme el andar, y me acelera el corazón Me despierto en la mañana para verte pasar Y me maté en mi mente por el resto del día Qué vida, la mía Aún no soy tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Qué vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Me acaricia tu piel So Gracias.